Amigos de RodeRodo estamos con más caraño a 2000 Junior que tras bambalinas pues atacaste a traición a Pasión Cristal otra vez a ver un luchador tiene que estar siempre a la expectativa yo no pego por traición estaba de frente es más no fue por la espalda lo agarre de lado y ustedes lo vieron de lado nunca por la espalda cuál es el reto con Pasión Cristal como lo vengo diciendo vamos a sacar verdaderamente a los exóticos conmigo si quieres trabajar conmigo vas a aprender a luchar olvídate de tus tonterías olvídate de todo el espectáculo que das aquí o luchas o luchas al final no se pueden llevar la victoria el bando rudo y se genera un reto de campeonato para la siguiente semana aquí en donde quiera la sangre joven viene luchando bien ahí arriba no podemos perder la vuelta aquí abajo te respeto pero ahí arriba se demuestra que eres el más cabrón los campeonatos hicieron por exponerse señores para que veas solo son así sin equivocaciones de nada eso es una escuela que se está perdiendo y con respeto te lo digo con respeto te lo digo aquí abajo no eres nadie y ahí arriba tampoco lo serás yo te lo digo no lo sé claro creo que es una gran oportunidad para este joven y como lo he dicho nunca he tenido un campeonato de aquí vamos a ver si es cierto que este jovencito así como habla trabaja allá arriba cuál es que viene para este cierre de año para máscara año 2000 junio vienen muchas sorpresas no me gusta hablar de los proyectos que traigo porque las envidias y de una forma u otra se terminan creo que lo más importante es lo que está por venir ustedes se van a dar cuenta vienen muchas cosas para máscara año 2000 junio gracias gracias a ustedes gracias